En esta entrega te traemos, a nuestro criterio, las mejores películas bélicas. Si alguna película no está en la lista, dejala en nuestros comentarios. Esto es TopCineYTV, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. ¡Comencemos! Puesto 12, hasta el último hombre. Narra la historia de Dead on Dust, un joven militar que participó en la sangrienta batalla de Okinawa en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la medalla de honor del Congreso. Dust quería servir a su país, pero desde pequeño se había hecho una promesa a sí mismo, no agarrar jamás un arma. No puedo tocar un arma. Lo siento, sargento. ¿Tú no matas? No, señor. ¿Sabes que matar es algo que ocurre en la guerra? Puesto 11, lágrimas de sol. En algún lugar de África, un presidente derrocado, surge un nuevo dictador, otro en otra guerra civil y una etnia se dispone a eliminar a la otra. La historia es la de un teniente de los Navy SEAL, los Wills, enviado a sacar del país a una ciudadana estadounidense, la doctora Kendricks. Esta mujer se niega a abandonar a su gente y se convertirá en una misión relativamente sencilla de los SEALS, en una operación compleja que puede tener repercusiones políticas y diplomáticas internacionales. Puesto 10, Stalingrado. En 1942, Stalingrado sufre un terrible asedio por parte de las tropas alemanas. En esta película se muestran los horrores de la guerra a través de las actitudes de un grupo de soldados alemanes que llegan hasta Stalingrado tras disfrutar un permiso en Italia. La batalla de Stalingrado fue una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. En ella murieron más de un millón y medio de soldados. Una superproducción alemana de esmerada ambientación en el año en el que se había cumplido el 70 aniversario de la batalla que significó un cambio en el rumbo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Stalingrado es una película del director ruso Fedor Pongraut que nos propone viajar al escenario de uno de los combates más sangrientos de la historia de la humanidad, envuelta en la polémica que las expectativas de su título genera. Puesto 9, Corazones de Acero. La historia se adentra en los albores de la Segunda Guerra Mundial, acompañando a una tripulación compuesta por cinco valientes soldados en un frío tanque de acero estadounidense, cuyo objetivo es introducirse a través de las costas europeas. Uno de ellos será Brad Pitt, que tratará de sobrevivir con sus camaradas a los últimos días del conflicto bélico que sacudió a toda Europa. Una carrera contrarreloj por mantener el puesto y salir vivos de aquel infierno, con el único consuelo de un final inminente. Su único apoyo será la confianza en el grupo de hombres que le acompañan. Sin ellos sería imposible sobrevivir. Es un drama bélico que ofrece un nuevo punto de vista sobre los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Puesto 8, Che, Guerrilla. Biografía del icónico guerrillero y revolucionario Ernesto Che Guevara, basado en su diario, es la segunda parte. Tras el éxito de la Revolución Cubana en sus primeros años en el gobierno de Castro, el Che abandona Cuba a mediados de los años 60 rumbo a Bolivia, donde bajo el nombre de Ramón, se propone liderar la revolución de aquel país. En el festival de Cannes, Che se emitió íntegramente 4 horas y media. En los cines comerciales se emitió de vida en dos películas, Che, El Argentino y Guerrilla. Fusilamientos, si, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Patria o muerte. Puesto 7, Dunkerque. En una de las imágenes más potentes de Dunkerque, el nuevo y maravilloso largometraje de Christopher Nolan, se ve un avión británico en llamas. La película relata una campaña temprana y desgarradora en la Segunda Guerra Mundial, que sucedió meses después de la invasión a Polonia por parte de los alemanes y semanas después del inicio del despliegue de las fuerzas de Hitler en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Después de planear hasta detenerse, el piloto incendia el avión. Desafiante, para evitar que lo capturen. Es una imagen de derrota, pero también el emblema de la resistencia y un presagio de los espantosos conflictos que están por venir. Puesto 6, Franco Tirador. Es la autobiografía del Marine Seal Chris Kyle, un tejano que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano. Kyle fue enviado a Irak con la misión de proteger a sus compañeros. Su puntería y precisión milimétrica salvó incontables vidas en el campo de batalla, por lo que se ganó el apodo de leyenda. Pero la noticia de sus hazañas llegó hasta las filas de enemigas, se puso preso en su cabeza y se convirtió en el objetivo principal de sus enemigos. En Irak, Chris participó en cuatro peligrosas misiones aplicando el principal lema de los marines, no dejar ningún hombre atrás, mientras en su casa lo esperaban su mujer y sus dos pequeños hijos. Un momento, tengo a una mujer y a un niño a 200 metros, se dirigen al convoy. Mueve los brazos, lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa, se la da al niño. Si te equivocas, desmínete. Puesto 5 El último samurái Nathan Algreen, Tom Christ, vive un momento de su vida nada prometedor. Algreen es un hombre que ha tenido muy arriesgado los conceptos de honor y patria, y por ellos estaba luchando en mantallas que ahora le resultan lejanas e inútiles. El mundo está cambiando, y Nathan se pregunta qué sentido tuvo luchar para sembrar la barbarie entre la comunidad india de su país. Algo de lo que no se siente nada orgulloso. Ahogado en el alcohol, ahora solo lucha por dinero, por lo que acepta un contrato para ir a Japón y luchar contra los samuráis, en un intento del gobierno japonés de occidentalizar su ejército. Cuando llega a Oriente, Nathan comienza por adiestrar a los inexpertos soldados hasta que es secuestrado por los samuráis. Entre estos valerosos guerreros, Algreen conoce a Katsumoto, el último líder del antiguo linaje de guerreros que son los venerados samuráis. En compañía de Katsumoto, el americano descubre de nuevo el significado de honor y sacrificio. Los caminos de estos dos guerreros convergen y su unión será recordada por mucho tiempo. Puesto 4, 71 Un joven soldado británico es abandonado accidentalmente por su unidad durante unos disturbios en las calles de Belfast en 1971. Incapaz de distinguir entre amigos y enemigos y cada vez más desconfiado de sus propios compañeros, el inexperto recluta deberá intentar sobrevivir toda la noche solo y encontrar su camino de vuelta a través de un paisaje desconcertante, extraño, inmortal. Haag y su pelotón llegan a sus cuarteles de Belfast con su superior. Un grupo de oficiales jóvenes, entre ellos el teniente Armin Teich, es informado acerca de la situación de Belfast por su oficial al mando. La ciudad se divide entre las zonas protestantes y las áreas nacionalistas católicas, ambos con facciones paramilitares. Para complicar las cosas, el movimiento nacionalista está en guerra entre sí. El IRA, ejército republicano irlandés, contra los más jóvenes y radicales de la calle, el IRA provisional. A los oficiales se les advierte no entrar en una urbanización especialmente peligrosa que es el bastón republicano. En este sentido, Steven Spielberg nos otorga una de las mejores películas bélicas de toda la historia, la cual se centra en una misión que tendrá que llevar a cabo el capitán John Miles, actuada por el maravilloso Tom Hanks, en pleno desembarco en Normandía, Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, una madre perdió al mismo tiempo a tres hijos y es por eso que el gobierno de Estados Unidos pidió especialmente recuperar al cuarto de la familia, James Ryan, actuado por Matt Damon, que regrese sano y salvo a su hogar. Un grupo comandado por Miller se embarcará en este peligroso viaje por las playas francesas para cumplir con dicho objetivo. La película está inspirada en los hermanos Neelan, que transitaron por un hecho de similares características. Puesto 2 Puesto 2 Pearl Harbor Ralph McAllwee, Ben Affleck, es un joven atrevido y idealista que después de formar parte de las fuerzas aéreas estadounidenses se alista en el Escuadrón del Águila, un grupo formado por países neutrales que se presentaron voluntariamente para luchar junto a los pilotos británicos durante la Batalla de Inglaterra, dejando atrás a su nuevo amor, una enfermera, y a su mejor amigo, Danny Walker, un piloto al que considera a un hermano y junto al que aprendió a volar peligrosamente en aviones fumigadores. A los dos se les promete que regresará sano y salvo, pero Evelyn y Danny se muestran contrariados. Ella queda destrozada ya que Rafe es el amor de su vida y Danny se siente traicionado por su amigo. Por el contrario, Evelyn y Danny son destinados a un ilídico paraíso de Hawái, Pearl Harbor. Una pasible mañana de domingo del mes de diciembre de 1941, mientras los niños juegan confiados y las familias rezan en las iglesias, un escuadrón de aviones de guerra japoneses surca los cielos de un paraíso hawaiano y ataca por sorpresa a Pearl Harbor, una base naval estadounidense. Este infame día para la historia de sus Estados Unidos lo obligó a salir de su aislamiento y declarar la guerra total y cambiaría el curso de la historia. Después del ataque a Pearl Harbor y los posteriores descalabros en el Pacífico, los Estados Unidos quisieron responder con uno de los acontecimientos militares más inesperados y arriesgados de la historia. Puesto 1. La tumba de las luciérnagas. La historia de dos hermanos que luchan por sobrevivir es la que nos presenta La tumba de las luciérnagas, una película dirigida por Isao Takahata. En el verano de 1945, la ciudad de Cobb es brutalmente atacada por los norteamericanos. Allí viven Saita y su hermana pequeña Sestuko, junto a su madre. Durante el ataque, los hermanos no logran llegar a tiempo al refugio para encontrarse con su madre, por lo que observan en primera persona como su ciudad queda arrasada. Posteriormente, cuando cesan los disparos y las bombas, Saita y Setsuko van en busca de su madre, pero lo que se encuentran les obliga a madurar antes de tiempo para poder salir adelante en un mundo que no durará en ponerle las cosas complicadas. ¿Por qué se mueren tan rápido las luciérnagas? ¿Qué película de guerra le agregarías a este top? Te leemos en los comentarios. Aquí te dejamos una lista con más videos como este. ¡Suscríbete al canal!